La tecnología llegó a las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal, y aunque solamente son tres computadoras las que están en servicio, las personas se han acercado a consultar temas de importancia, lo que ahora nos pone como una opción más para los jóvenes, dijo en entrevista el responsable de la biblioteca Federico Martínez Bello. Reconoció que a él también le ha tocado estar del lado de la tecnología porque se ha visto en la necesidad de tomar algunos cursos para estar actualizado en el manejo de esta importante herramienta educativa. Yo he venido ahora sí que haciendo las peticiones de hace años, yo le llamo pelear, lo he peleado, siempre he peleado no para mí, sino para nuestra gente, nuestros niños, jóvenes, gente adulta que quiera aprender un poco más, siempre hemos andado por ahí con el pleito, le digo, llamo yo, con las autoridades para que haya nuevas opciones de aprendizaje. Ahorita con el ayuntamiento o la administración pasada, pues se dieron un poquito las cosas al último, se remodeló la biblioteca, la parte de arriba se construyó un aula, aparte se pintó, y pues se hizo el seguimiento de la petición de las computadoras para aquí, para los usuarios, y pues gracias a Dios, y gracias a ellos que tuvieron la voluntad de hacerlo y pues ya se aperturó un nuevo sistema. ¿Cuántas computadoras están? Ahorita son, de momento son tres únicamente, pero me parece que el paquete es de ocho o diez, este, están por llegar, está por llegar la impresora, que ahorita nada más contamos con el internet, y esto pues de alguna manera viene a beneficiar a los jóvenes, a los estudiantes, a todo quien quiera usar la computadora como una herramienta de trabajo. ¿Es gratuito? Es gratuito el servicio. ¿Cuántas personas visitan a la semana o diario? Pues mira, ahorita vamos empezando, apenas en la semana pasada vendrían con unas veinte o veintidós personas, así esporádicamente, pueden entrar tres, una hora, y depende del trabajo extenso o corto que vayan a hacer. ¿Esto también conlleva la capacitación de usted en este tema? Pues sí, de hecho yo me le adelanté un poquito, porque pensando en que posiblemente llegaran las computadoras, me eché por ahí un cursito, no soy diestro, pero cuando menos creo que prenderla y apagarla, ya sé, sí, y este, pues ahorita con los usuarios voy a reaprender un poco más, porque les pregunto, oye, ¿esto cómo se hace? Y pues ahí vamos, tengo el interés y cuando me quedo solo, son mías las tres computadoras, sí, siempre con la intención de dar un mejor servicio. Martínez Bello invitó a las personas a que se acerquen a este inmueble para consultar no solo los libros, sino también esta herramienta que ahora, en estos tiempos, es una necesidad, antes, recordó, era un lujo tenerla en casa. Quiero invitar aparte a los padres de familia, pues que tomen el ejemplo aquí de la señora, ¿sí? Ella vino con su niña a hacer un trabajo, ella por su lado, la niña por el suyo, pero siempre esto a la muchachita yo sé que la va a motivar un poco más, invito a las madres de familia, padres de familia, jóvenes o adultos que, pues, conozcan el sistema, pueden acudir con sus hijos, sobre todo a vigilarles que el servicio sea en beneficio de ellos, ¿sí? Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.